Bueno, a pesar de que mi blog sea de fitness y esto, no os voy a intentar convencer de que comáis bien y que hagáis un corte y nada de eso, oís un poco a intentaros, como ha hecho Luis ahora, haceros ver que un blog lo puede tener cualquier persona que tenga un poco de ganas de escribir y de contar cualquier cosa. Hemos visto blogs de simplemente, por ejemplo, Utopía, que habla sobre ello, o la otra chica que simplemente pone sus pensamientos ahí, y bueno, simplemente voy a intentar comentar un poco eso y contaros qué es lo que me motivó a mí a crear mi blog. Bueno, y por qué compartir sin esperar nada a cambio, que yo creo que es lo fundamental a la hora de crear un blog, no buscar un fundamento económico. Bueno, soy José Alberto Benítez Andradez, arroba jabenitez88 en Twitter, y mi blog, pues bueno, el principal es jabefitness.com y tengo otro que es un poco más friki, que es jabenitez.com, porque yo en realidad, a pesar de que hablo sobre fitness, pues soy ingeniero en informática, estudié un máster de lenguajes y sistemas informáticos, y ahora, bueno, ando un poco con el doctorado, y soy socio y fundador de una empresa de programación web aquí en León, Indicroweb, que llevamos, pues, desde 2010 funcionando, pero bueno, los que somos socios llevamos trabajando más tiempo juntos, y ante todo de mi formación académica y en lo que trabajo actualmente, pues soy un apasionado de la nutrición y del deporte desde hace año y medio, tampoco es que lleve mucho, siempre me ha gustado el deporte, pero apasionada, apasionada, y que me apasiona todo este mundillo, pues un año y medio, y me considero sobre todo deportista, porque mucha gente piensa que un deportista es alguien al que le pagan dinero por practicar deporte, y la esencia del deporte no es esa, deportista podemos ser todos, simplemente, pues tenemos que sacar por lo menos media hora del día, que creo que media hora en el sofá nos tiramos todos, pero bueno, eso ya es lo que voy predicando. Compartir lo que nos apasiona. Bueno, como me comentó Luis Ángel por correo, pues os voy a hablar un poco sobre qué me motivó a mí a escribir un blog, y qué es lo que puede motivaros a escribir un blog, luego hablaré un poco de por qué elegí el fitness y no la informática, aunque he dicho que también hablo sobre ella, pero la gente en la red me conoce más por el tema del fitness que por el tema de la informática, a pesar de que haya estudiado informática. Y, bueno, pues unos consejos de rutinas y hábitos para que no dejemos nunca de escribir lo que, pues básicamente yo intento cumplir, y de momento voy cumpliendo desde que abrí este blog, porque no es el primero que abro, pero sí el primero al que le doy continuidad. Y, bueno, pues voy a hablar primero de ello. Para escribir un blog, a mí cómo me surgió la idea de escribir este blog en concreto. Bueno, pues yo cuando empecé a informarme de cómo funcionaba todo, digamos que, el tema de la alimentación, el tema del deporte, la unión entre la alimentación y el deporte, pues cuando yo me empecé a interesar, empecé a seguir cuentas, en Twitter sobre todo, que informaban sobre ello, y empecé a leer en varios blogs, uno de ellos era Bitónica y otro de HSM Store, que se llama, y vi que, pues que toda esa cantidad de información que escribían ahí, y todas las preguntas que yo me hacía en ese momento, realmente había alguien que, sin ánimo de lucro y sin querer ganar dinero con ello, pues explicaba a todo el mundo, pues cómo teníamos que, o cómo funcionaba el tema de la nutrición y el deporte en este caso, y cómo teníamos que aplicarlo a nuestro caso concreto, y bueno, en definitiva, pues que daba la información de manera de tu vista. Y a mí, pues me llamó bastante la atención. A medida que yo estuve leyendo más sobre este tema, también vi otra serie de blogs que, tanto en este campo como en otros, pero en este, pues me he dado cuenta que está bastante extendido, hay muchísimos mitos, pues en el tema de la alimentación, mucha gente habrá escuchado que si la lechuga engorda por la noche, o el pan no te lo comas por la noche tampoco, o cosas de este tipo, entonces, como vi que había tantos mitos, y ya empezaba ya a tener un conocimiento real y basado un poco en la ciencia sobre el tema, lo que quería era explicar en mi blog cuál era la realidad, por lo menos con los estudios que se habían hecho hasta ahora. Entonces, todos los artículos que yo intento escribir en mi blog, que yo escribo en mi blog, siempre tienen detrás una base científica, y por lo menos en la actualidad, porque lo que, en el tema de la nutrición que lleva, digamos que tan poco tiempo, hay tantísimos estudios que unos contradicen a otros, y cada año van saliendo nuevos, y bueno, hay que ir renovándose. Y luego otra de las motivaciones que me llevó a mí a crear este blog, fue también que cuando yo empecé a hacer deporte, y a moverme, y a empezar a cuidar mi alimentación, y eso, es verdad que la sociedad está muy acostumbrada al sedentarismo sobre todo, y por ejemplo, irte a tomar una caña está bien visto, pero que le digas a alguien que vas a salir a correr 45 minutos, pues le parece raro. Entonces, como a mí me motivó leer muchas cuentas, y muchos blogs, y artículos que yo leía en esos blogs de motivación, yo dije, bueno, pues yo quiero también motivar a la gente para que, si hay alguno ahí detrás que está leyendo esto, y que realmente lo que quiere hacer es salir y moverse, y hay alguien que por detrás se está diciendo que no lo haga, pues un poco motivarle a que sí lo hiciera. Luego, en el tema de, porque aprovechad, pues, tiempo que tengo, digamos, libre mío de ocio, en escribir artículos en el blog, si dices, guau, ¿para qué voy a empezar aquí a escribir? Para que lo lea luego el resto, incluso alguno puede pensar, joli, estoy yo aquí estudiando muchísimo, podría lucrarme con ello, y en lugar de eso voy a compartirlo, ¿por qué? Bueno, pues, yo creo que, en primer lugar, a la hora de crear artículos en el blog sobre el tema que sea, te ayuda muchísimo a crear bases más sólidas de la temática que tú estés tratando, sea el cine, sea lo que sea, si tú tienes que leer algo, lo lees, pero si tú luego lo lees para tener que explicarlo, le vas a echar más cuenta, y digamos que para ti, pues, te va a servir mejor, y es una forma de, digamos, de estudiar mejor el tema que tú estás tratando. Por otro lado, se siente la satisfacción de que hay gente detrás que te está leyendo, puede ser una persona, diez, quince, o con el tiempo pueden ser miles, o lo que sea. A mí me sorprendió porque cuando yo empecé, como todo el mundo, pues, el blog no lo conoce nadie, yo ya tenía unos cuantos seguidores en Twitter, y entonces sí que Twitter me sirvió un poco para darlo a conocer, y al principio, pues, lo típico, tenías diez, quince, quince visitas diarias, y ahora mismo tengo unas ochocientas o novecientas diarias de gente, además, que lo busca en Google, que no es que esté yo todo el rato spameando en Twitter o en cualquier cosa. O sea que, aunque alguno de aquí diga, ah, el cine está, no sé qué, luego realmente hay mucha gente interesada que no dice nada y busca por ahí por Google. Y luego también, pues, bueno, pues, por cambiar y mejorar la vida de los demás, y en mi caso, ahora te enseñaré dos ejemplos, pero me han llegado, pues, muchísimos correos de mucha gente diciéndome, oye, pues, mira, yo realmente te sigo desde hace no sé cuánto, y leo tu blog, y realmente, pues, me ha ayudado muchísimo, no sé qué. Pues, bueno, a mí ese tipo de mensajes me vale más que cualquier euro que me puedan pagar por ello, o sea, seguro de verdad que es lo que más me llevo. Por otra parte, bueno, lo que estoy explicando ahora, si alguien piensa montar un blog simplemente por el mero hecho de ganar dinero, que sí se puede ganar dinero, pero no debe ser la motivación principal ni la idea inicial de montar un blog, el ganar dinero, porque lo que acaba pasando con ello es que lo acabamos viendo como una obligación, no escribimos realmente sobre lo que nos gusta, sobre lo que nosotros queremos escribir, y además es que nos costaría más el mero hecho de escribir un artículo pensando solamente de, ¡buah, tengo que escribirlo porque si no, no van a entrar y entonces no voy a cobrar! Entonces yo creo que es un fracaso pensar en crear un blog como tipo económico. También digo que, lógicamente, dependiendo de la temática que sea, en mi caso particular, pues vienen, en el tema del fitness hay muchas tiendas de suplementación deportiva, nutrición, y muchas que te intentan vender artículos de los cuales igual yo hablo en mi blog y explico que no son necesarios, entonces, pues muchos igual vienen, te ofertan que pongas productos de su página o que vendas lo suyo, y ya, bueno, depende un poco de la moral del autor y del escritor del blog, de si quiere mantener la veracidad de su blog y mantener a sus seguidores, o si quiere venderse por los euros que le den en ese momento. Yo en concreto no me vendo, ni me he vendido, ni creo que me venderé, y si me vendo algún día, pues habré fracasado según yo. Por otro lado, la iniciativa de ir un blogger, como ha explicado Luis Ángel, al que le doy las gracias por invitarme, que no te lo dije antes, a hablar. Bueno, es una forma de vencer también un poco la pereza, y de autoobligarnos a escribir por lo menos una vez por semana en el blog, porque teniendo a alguien ahí que te está mirando, y a ver si escribes o no, pues es una iniciativa que a mí realmente me gusta bastante. Y el tema de que los que fallen pongan simbólicamente dinero para luego que lo gastemos aquí, en lo que sea en un evento social, pues me parece una idea bastante buena. Lo que hablo de la satisfacción, bueno, ahí no sé si no se ve muy bien, pero la primera imagen es una cuenta de usuario de Twitter de una persona que tiene 23 años, con 120 kilos de peso y 1,90, bueno, ahora no lo sé, porque eso es de septiembre, y pone ahí en la descripción, 23 años, 120 kilos de peso y 1,90 de altura, 11 de 9 del 13, empieza la operación 100 kilos, fuentes de motivación, Jabenítez 88 y David Díaz Gil, que yo soy Jabenítez 88. Yo cuando vi esta cuenta, pues lógicamente a mí me creó satisfacción ver que yo le estaba motivando a él, y por eso él se creó una cuenta y se puso a trabajar con ello, pues yo he hablado con él varias veces y la verdad es que me alegro del cumplido que va teniendo, y por otro lado, pues el otro día en uno de los grupos que estoy metido en Facebook, otra persona también que me leía que yo no lo sabía, pues quiso aprovechar que estábamos en el mismo grupo, porque yo no sabía que estábamos nosotros en el mismo grupo, para darme las gracias por lo que yo escribía, que le había servido a él, pues para motivarse y para conseguir lo que él quería. Así que bueno, esto es la esencia del blog, y lo que a mí realmente me hace seguir adelante y seguir escribiendo sobre lo que me gusta. ¿Por qué elegí el cines y no la informática? Bueno, todo el mundo tiene un concepto de informático, de izquierda, con gafas y tal, bueno, cuando yo digo que soy informático, pues la gente no se lo cree, o me dice, bueno, pero si estás ocho horas sentado, entonces ¿cómo lo haces? Como me llamó la atención y realmente a mí, aunque la informática me gusta y me apasiona, he de decir que desde hace año y medio me apasiona y me gusta muchísimo más el cines, y de hecho en mis ratos libres me encanta leer más y más sobre estudios de nutrición, musculatura, fuerza y diferente temática relacionada más con ese tema que con la informática. Aún así yo tengo un blog de informática también. Otro de los motivos por los que elegí el cines fue que a mí hizo que tuviera un cambio no solo físico, que ahí se ve, sino también mental, y ahora pongo una foto. El principal fue el mental. El físico, que lo voy a poner aquí simplemente para que veáis quién era yo y quién soy ahora físicamente, aunque mentalmente cambia mejor también, y es lo que yo más valoro. Bueno, yo era el chico de la izquierda, no es que estuviera gordo o obeso o como quisieran llamarlo, pero bueno, a medida que yo empecé a hacer deporte y a interesarme por el tema de la nutrición, pues pasé de una foto a otra. Como esto no es lo principal que yo quiero explicar, sino que yo quiero explicar el mental, a la hora de yo hacer deporte y cambiar mi manera de alimentarme y demás, eso hizo que yo ganara autoestima, que comenzaba proyectos, que al principio igual yo decía, no confío en esto, y al final, pues oye, por miedo a fracasar, por falta de confianza en mí mismo, no empezaba, y realmente con el cambio que yo tuve de todo, pues me llevó a tener más confianza en mí, en mis proyectos, reduje mi estrés, yo al ser autónomo y al tener una empresa, bueno, pues los que son autónomos ya lo saben que para, digamos que cobrar el sueldo de un mes, pues oye, tienes que trabajarte lo tuyo, no quiere decir que en otra empresa no, pero al ser tú el que tienes que buscar, digamos, los hábitos en las fuera, pues se puede generar un poco de estrés a ellos, y a mí se me redujo bastante el estrés, gané seguridad en mí mismo, creí en mí, gané muchísima motivación, muchísimas ganas de superarme personalmente, y realmente a raíz de ello he iniciado muchísimos proyectos que incluso tenía bastante parados, y cada vez pues tengo ganas de hacer siempre más cosas. No había pensado en crear este blog desde el principio, pero es cierto que bueno, gracias a mi tica que está aquí, y a algunos mensajes que yo leía en Twitter, yo dije, bueno, tengo que, aunque la sociedad pues piense otra cosa, y no esté de acuerdo igual en lo que yo estoy haciendo y demás, yo quiero transmitir a la sociedad lo que yo realmente pienso, y quien quiera que me escuche, y quien no quiera, pues que no me escuche. Y quien quiera escucharme y comentar cosas negativas, que también los hay, pues que lo hagan que a mí realmente no, o sea, pues me da igual. Realmente lo que te tiene es que dar igual lo que piense el resto, y aventurarte en lo que tú más quieras, y darle caña. Como decía, pues, tengo mi empresa, que es IndyPro, la página web es IndyPro.es, mi blog que yo he dicho free, que es jabenitez.com, que tengo también un perfil que toco bastante poco, bueno, lo toco bastante menos que el de Jabenitez, pero bueno, también escribo de vez en cuando sobre tecnología, y programación y aplicaciones, administración de servidores, bueno, relacionado con informática, y el de, lo que yo llamo mi entretenimiento, que también es mi estilo de vida, que es jabenfitnes.com, que es al que me he apuntado yo en el blog, y mi usuario de Twitter más seguido, que es el de Jaben1088, que bueno, hay muchos frikis por ahí detrás sueltos del fitness, leyendo sobre ello. En cuanto a rutinas y hábitos para escribir, bueno, leer, leer y leer, porque de la temática que vayas a hablar, o incluso si es de tu vida o de pensamientos tuyos, yo creo que si no lees, hay un momento que tampoco te salen las palabras para tú expresarte en el blog. En mi caso particular, leer es obligatorio, porque yo cada día sigo una serie de cuentas y otra serie de blogs y demás, sobre salud, nutrición, fitness y demás, para luego yo poder dar esa información, pasarla por mi sitio personal, que es lo que realmente luego le gusta a la gente leer, no solamente información científica, sino a la gente le atrae, que en mi caso particular, yo intento siempre pasar de lo científico a lo de andar por casa, para que todo el mundo lo entienda, y no tenga que leer que existe estudio, esta gráfica, esta no sé qué, sino yo me baso en lo básico, poniendo las experiencias y ya está. Por otro lado, después de leer, pues hay que tener los conceptos claros, porque cuando te pones a escribir un artículo, muchas veces intentamos escribir un artículo, sin tener un orden previo, y realmente al final no acaba saliendo nada, entonces es una rutina que siempre hay que tener. Redactar de forma natural, cuando vas a redactar algo, pues siempre cuando, por lo menos en mi caso, cuando acabo el artículo y lo lanzo a publicar, me pongo a leerlo después y digo, pues esto lo cambiaré entero, no hay que tener miedo, porque es que si no al final no publicas absolutamente nada, entonces lo mejor es redactar de forma natural, cuando lo tengas redactado, tampoco pensártelo mucho, hombre, corregir las faltas de ortografía y alguna cosilla más, pero darle adelante y ya está, que no pasa nada, que seguro que hay gente a la que le gusta lo que estás escribiendo, porque para eso te siguen, y al que no le guste, pues nada, pues para eso también está. El tema de crear secciones que te obligan a escribir, aunque no tengas ganas, es una estrategia buena yo creo, porque por ejemplo yo tengo dos secciones, en las que digamos que lo que hago es recopilatorios semanales, de noticias de otros blogs, e incluso interactuaciones mías en las redes, y eso me obliga a que por lo menos un post semanal de cada cosa, tengo que escribirlo, porque es recopilar. Eso, nunca escribís sin ganas, hay un día que dices, hoy me voy a obligar a escribir, y no tienes ganas, pues no lo hagas, porque no te va a salir, te puedes tirar cinco horas delante del ordenador, que no vas a escribir absolutamente nada, no te preocupes, que igual mañana te levantas y ya escribes, y nada, simplemente gracias por escucharme, y que os animo a que os apuntéis a ElonBlogger, que os hagáis un blog si no lo tenéis, de la temática que sea, y ya está, muchas gracias. Si empezáis a leer, y os que no habéis leído en un caja de fitness, vais a firmar, porque la cantidad de datos que uno descubre es tremenda. Bueno, y vamos a terminar aquí.